Hola amigos, ¿cómo están? Me presento. Solo soy una persona a la cual le gusta el fútbol, y solo eso y nada más. No como esos inadaptados, que solo dicen ser fanáticos para hacer actos de vandalismo y cosas primitivas. En fin, no quería hablar de eso. Lo que quería era hacer una crítica de semi-apreciación, después de ver varios años de ver jugar a la selección de fútbol. Lo primero que he apreciado después de varios años es que desde el Mundial México 1986, es que desde entonces, todos los jugadores de fútbol e incluso a los directores técnicos de la Argentina, no saben ni papas de cómo formar un equipo que juegue bien al fútbol. Después del 86, analizando, ocurrió en la mente de los jugadores, un fenómeno que yo bautizo la fiebre del Maradona. La fiebre del Maradona, consiste en retener la pelota con el objeto de ver hasta cuán cantidad de jugadores es uno capaz de burlar sin que te quiten el balón. Este fenómeno o idea es tan apreciada en mi país. Y es que desde muy chico desde el 86 he visto que todo argentino que tiene el balón en su poder, tratara de todos los medios posibles tratar de burlarte con esta técnica. Por eso es que en nuestro país hay muy buenos jugadores que saben hacer esto. Pero pero, la cosa solo se queda ahí. Después no he visto que se haya llegado a desarrollar con gran obsesión o que yo llamo técnicas de jugadas colectivas. Esos es porque están lavados del cerebro con la fiebre del Maradona y confían demasiado que las jugadas individuales de los crack le van a hacer las diferencias. Solo eso saben nuestros jugadores y nuestros DTs. Primero, para sacar adelante a nuestra querida selección, tenemos que pensar que de la manera en que venimos jugando, no vamos a ganar ningún mundial, salvo que los demás equipos sean unos discapacitados físicos mentales. Intuitivamente me doy cuenta porque un gran equipo como Alemania, es capaz de ganarnos sin tener jugadores aparentemente no tan brillantes como los nuestros que ganan grandes morlanos.